Dicen que había una vez un vato que se casó con una búlgara Y pues el vato agarró una buena morra, bonita, alta, güera Y sabía con ese nar amorosa y todo el pedo Entonces el vato, este... Siempre la mujer le decía una frase en búlgaro que él la buscaba y nunca encontraba que era Y no se atrevía a preguntarle Y la vieja le decía, llama, llama, llama Y como el vato no lo entendía y se apendejaba Pues la vieja se quitaba y se daba la vuelta y se iba Y se quedaba triste Hasta que un día se encontró a su compadre Y le dice, no, pues como te has ido, no, pues muy bien Dice, y tú, no, pues aquí un poco tristón Dice, ¿por qué? Dice, no, lo que pasa es que me casé con una mujer búlgara Aunque ya aprendí el idioma y todo el rollo Dice, siempre que estamos echando pasión Dice, mi mujer me dice Llama, llama, llama Dice, pero como no le entiendo, ¿qué me quiere decir? Dice, ya lo busqué por todos lados y me da vergüenza preguntarle ¿Qué es? Dice, pues me apendejo, dice Y se quita y se va Y nunca terminamos, dice Dice, ah, compadre, ¿cómo será este este pendejo? Dice Pues cuando tienen ese pinche rollo, dice Dígale Cuando empiece la vieja, llama, llama, llama Le dice, llama tú, llama tú Y así, cuando lo que haga la vieja, eso es llama, dice Entonces, dice Ahí tú vas a saber Ay, dice, que pendejo Bueno, dice Gracias, compadre Se despidieron, se fueron La chingada Y que empieza el día Llega la noche Y la, la búlgara Que, pues, pues, le empezó a dar ganas, ¿no? Y en eso que estaban Y, pues, aquel güey esperando la pinche palabra y no Y dándole, y dándole, y dándole Y ya como Como a la media hora Empieza la mujer Llama 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 Y le dice Aquel güey se acordó Le dice Llama tú, mi amor Llama tú No, pues, aquella vieja Empieza Y cuando lo tenía así Es moco Por atrás Y Atrás y quiero, dijo Y aquel güey No, pues, eso sí Cuelga Cuelga